El partido de vuelta de 16 avos de final de la Copa del Rey entre el Real Unión y el Real Madrid finalmente se jugará el próximo martes 11 de noviembre. La cita será a las 9 en el Estadio Santiago Bernabéu, mismo horario que el partido del Estadio Ungal. Para este encuentro el Real Unión ha organizado un autobús para los socios y aficionados que deseen desplazarse a Madrid para ver en directo a su equipo. El coste es de 40 euros e incluye viaje, entrada al Santiago Bernabéu y una bufanda del Real Unión. La salida será el martes a las 8 de la mañana y la vuelta una vez finalice el encuentro. Todo el que quiera apuntarse lo puede hacer en las oficinas del club, en La Vichera. Este cambio ha supuesto el adelanto del próximo encuentro de Liga que a petición de la Federación de Fútbol se jugará el sábado a las 4 menos cuarto de la tarde en el campo del Sporting de Gijón.